Bueno, como todos sabemos, ayer hemos tenido un día de elecciones, un día electoral, y realmente hay que felicitar y agradecer a todos quienes fueron a votar, porque como veníamos con los porcentajes de las elecciones anteriores, en el día de ayer se ha aumentado en un 6% en cuanto a las elecciones anteriores. Así que hemos estado, creo que todos, muy contentos en cuanto a esto de lo que ha sido el día electoral ayer. Roberto, bien, de alguna manera, Maquina y Córdoba ratifican el rumbo ya hace algunos años. Sí, bueno, Maquina, como veníamos en las elecciones anteriores, en estas elecciones, viene marcando un rumbo, viene marcando un acompañamiento en cuanto a lo que es también el gobierno de la provincia. Y bueno, ahora con una elección donde se cambia presidente, donde queda la Cámara de Diputados y Senadores en un trabajo, creo que va a ser en conjunto y encomunado entre todos los partidos políticos, que creo que, bueno, esto también es algo muy interesante y muy bueno para nuestro país, en donde aquellos que tienen que legislar, aquellos que tienen que estar en el trabajo, en el bienestar de una nación, tengamos opiniones y que esté dividido de esta forma como que ha quedado. Así que, bueno, va a haber que estar en esto de lo que viene para el 2020, viendo cómo se va a manejar el nuevo gobierno. Así que, pero bueno, son expectativas en cuanto también yo a la asunción en diciembre y en cuanto al gobierno nacional, ¿no? Justamente apuntaba a mi próxima pregunta, ¿no? Es decir, vos asumís el día 10 de diciembre, cuatro años, asumes que arete en Córdoba cuatro años más, pero cambia el gobierno nacional. ¿Qué puede llegar a pasar? Teniendo en cuenta que estos últimos dos o tres años, Maquén ha recibido mucho del gobierno actual. Yo creo que no tendría que pasar nada, tendríamos que esto del cambio político, el cambio de que se implementó también con el gobierno nacional y actual, en esto de poder descentralizar, de poder ser más federal, creo que todos los partidos políticos han tomado también esta iniciativa y esta mirada hacia el futuro. Entonces, creo que el gobierno nacional va a seguir trabajando y tiene que ser un gobierno federal donde tendrá que trabajar junto con las provincias y donde tendremos que trabajar mancomunadamente y codo a codo en municipio, provincia y nación y también puede ser municipio y nación, porque creo que esto es lo que hace al crecimiento, al desarrollo de todas nuestras ciudades y por siempre, como decimos, del interior, que es lo que nos hace falta, que tenemos más conectado y que la nación esté viendo permanentemente a todas las provincias y todas las necesidades que tenemos en nuestras ciudades. Así que, eso creo que tendríamos que tener una mirada federal, creo que el gobierno que viene la tiene que tener, porque ya está marcado, ya tenemos un rumbo, y en esto de los rumbos donde marcamos objetivos a largo plazo, y creo que Argentina y los argentinos nos merecemos poder empezar a trabajar con políticas de Estado, empezar a trabajar con políticas que nos lleven en una unión, en una unión para que nuestro país sea cada vez mejor. Por último, Roberto, cuando hay cambio de gobierno, como en este caso a nivel nacional, cambio de gente, cambio de gabinete, de personas, esto va a requerir seguramente una gestión, de tu gestión, cuando ingrese el día de diciembre, ¿no? Sí, es que vamos a estar, como hemos venido trabajando también en esta gestión, y vamos a seguir trabajando en la gestión que viene con todo el equipo, y vamos a trabajar desde el lugar ese, de volver a abrir puertas y estar permanentemente trabajando con el nuevo gobierno para que todo lo que necesite nuestra ciudad, todo lo que veamos que realmente en esta explosión que tiene que ser Vicuña Maquena, mirando hacia el futuro, una explosión de que no quiere decir que lo tengamos que hacer, pero sí marcar un ritmo, y sí que marcando el futuro de Maquena, vamos a trabajar, y vamos a trabajar con provincia y vamos a trabajar con nación. ¿Tú, gabinete, ya tenés algunos nombres? Todavía no. No, eso todavía no lo voy a dar a conocer, vamos a esperar más a que llegue la fecha, así que, pero sí, ya tenemos formado gran parte del gabinete. Gracias.